¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube y suscriptores de mi canal Aprendiendo con Alicia? Bueno, en este video les traigo este frigobar. Este, aquí me dijo la señora que pues no enfriaba, o sea, no hacía nada. Entonces vamos a valorarlo primero. Puede a lo mejor que tenga alguna fuga, porque es lo más común de que no fríe un refrigerador o un frigobar, es una fuga que se le está yendo el gas. Y entonces aquí vamos a diagnosticar pues las distintas fallas de lo que puede ser. Entonces pues vamos a comenzar. Bueno, aquí lo primero que se hace, pues ya he checado lo que es el compresor. Vamos a checar el compresor, el relay y el termostato que viene aquí. Entonces, para eso voy a conectarlo y checar si sirven los tres o así si funcionan. Aquí vamos a prenderlo. Aquí se escucha todo bien, el compresor sí está funcionando. El relay también. Y acá también se oye bien. Y bueno, para diagnosticar eso y ver si esas tres fallas sí están bien. Aquí lo que hay que esperar, hay que ver si está enfriando. Un ratito, unos 20 minutos, una media hora. Bueno, ahora ya vimos que el compresor, el relay y el termostato sí están funcionando. Ahora, aquí para checar si sí está enfriando, pues hay que tocarle aquí. Entonces, para eso voy a esperar un ratito, unos 20 minutos más o menos, para ver si está enfriando. Y si no está enfriando es por falta de gas, o sea que le hace falta gas. Entonces, pues ahorita nos vemos y voy a estar checando en unos 20 minutos. Bueno, aquí ya pararon el de 20 minutos aproximadamente. Aquí ya lo estuve checando. Y pues aquí el congelador está a temperatura ambiente, o sea que no está congelando, enfriando nada. Entonces, esto quiere decir que efectivamente ha de traer muy poco gas. Y hay que, se requiere echarle un poquito más. Entonces, pues vamos a abrirle para conectarle gas y ver si así ya está enfriando. Entonces, vamos para la parte de atrás. Bueno, ya como les expliqué en la parte de adelante, que se oye un ruidito, como si estuviera echando el gas. Pero, es como que muy leve. Entonces, esto es indicativo de que si hay una fuga. Y para eso vamos a colocarle el gas. Que es el gas R134A. Que es el mismo que le vamos a poner, el 134A. Esto solamente va a ser para checarle en donde puede estar la fuga. Entonces, pues vamos a inyectárselo. Bueno, para colocarle el gas, primero se le tiene que cortar aquí. Más o menos aquí para que salga el poco gas que tiene. Y para eso voy a ponerle después la válvula de servicio, que es esta. Y le voy a echar poquito calor para que vaya saliendo este tubo. Y así colocárselo más fácil. Entonces, ese poquito gas que tiene no hace daño. O sea, no hace daño a la capa de ozono. Entonces, no hace daño pues. Entonces, lo que voy a hacer. Voy a cortarle primero aquí, más o menos. Un pedazo. Y ya para que vaya saliendo el poquito gas que tiene. Bueno, aquí la primera recomendación es desconectarlo. Ya, ya está desconectado. Ahora sí voy a empezar a cortar el tubito. Aquí no lo voy a cortar, o sea, toda la vuelta completa. Sino así como que una media vueltita. Para que se vaya cortando y vaya saliendo el poco gas. Bueno, para este tipo de trabajo, pues, utiliza este cortador de tubos especial. Y ya se le va a ir dando, pues, vueltecitas. Y ya se va a ir cortando. Y ya va a ir saliendo el gas. Entonces, le voy a ir dando vueltitas y le voy a ir apretando un poquito más. Bueno, ahora cuando ya esté así un poco flojo. Aquí lo que se le va a hacer es apretarle un poco más. Y seguir dándole más vueltas. Bueno, aquí si ya oye, ya está saliendo poquito gas. Y lo que se hace aquí, pues, es alejarse poquito para no respirarlo. Y dejar que salga, pues, ese poco gas. Pues, no me traga. Bueno, aquí también voy a cortar poquito la válvula. Porque, pues, está un poco larga. Y no se va a poder colocar la manguera. Entonces, también lo voy a cortar igual, como le corté el tubito. Lo voy a apretar, le voy a dar vueltas. Y así. Entonces, así lo voy a ir haciendo. Le voy a ir dando vueltas. Cuando se vaya flojando, le voy a ir apretando. Hasta que se corte. Ese pedazo de tubo. Bueno, este. Ya le saqué el pedazo de tubo que le quedaba. Ahora, pues, está un poco caliente. Voy a esperar que se enfríe poquito. Para ya, este, echar el gas. Con la valvulita, obviamente. O sea, para eso le corté el tubo. Para que alcanzara a meterse. Pero, vamos a esperar un poquito a que se enfríe. Bueno, ahora la voy a quitar la valvulita que trae aquí adentro. Porque esta no debe de estar aquí adentro. Entonces, sí, ya se la quitamos. Y obviamente después se la vamos a colocar. Aquí ya que se haya enfriado poquito, hay que metérsela. Bueno, aquí la valvulita se le tiene que sacar por, porque luego ya no va a sellar. Porque aquí tiene como un plastiquito. Que al momento de estar soldando con el calor, pues, obviamente se va a derretir. Y ya no va a sellar bien. Por eso es importante sacar la valvulita antes de ponerlo, el tubito. Entonces, ahora sí, ya está sacada, ya no hay problema. Bueno, vamos a necesitar esto, que es una soldadura, bueno, es una varilla de soldadura de plata. Esta. Y después de utilizar este polvito de Borat, para empezar a soldar. Es la que vamos a ocupar. Entonces ya, este, vamos a empezar. Bueno, aquí ya está bien soldado. Ahora, para verificar que sí ya ha quedado bien, con un espejito, que yo lo llamo espejito mágico, pues, voy a checar. Y, pues, ahí se ve que sí quedó bien. Entonces, sí quedó bien sellado. Ahora sí hay que esperar a que se enfrió un poquito. Bueno, ahora se le va a colocar la valvula. La valvula ya se le coloca, ya después de haberlo soldado. Como les explico, no debe de estar puesta, porque se puede derretir. Entonces, sí, ya frío, ya no le hace daño. Y, obviamente, aquí ya se enfrió poquito. Sí está caliente, pero ya se puede agarrar. Y ahora sí ya se le va a poner. Entonces, estos frigobars no necesitan mucho gas. Estos necesitan poquito. Entonces, ahí ya está bien colocada. Ahora sí vamos a empezar a colocarle el gas. Ahora sí se le va a colocar la manguera, la azulita. Aquí muy apenas alcanzó a llegar. Entonces, ya se la voy a colocar. Porque aparte de estos frigobars están demasiado pequeños y no puedes maniobrarlo. O sea, bien, es algo complicado de esto. Pero, pues, nada, es imposible. La espita de la manguera del manómetro, que es la amarilla, hay que colocársela para que ya Pachipa ya echele el gas. Ahora sí, aquí se la va a abrir durante unos tres segundos. Cuentas tres y le cierras. Y ya. Esperamos esperar un ratito, unos segunditos y otros le vamos a dar otro poquito. Bueno, ya después de que le cargue un poquito gas, vamos a conectarla. Y vamos para este lado. Vamos a ver, con este poquito que le eché de gas, voy a empezar a ver si ya empieza a hacer escarcha. Entonces, así le voy a ir echando de poquito a poquito más gas. Y aquí le voy a ir sintiendo. Pero en eso voy a esperar un ratito más, que pues es la primera que le echo. Entonces, le voy a abrir un poquitito más, otros tres segunditos. Se le cierra. Y ahí ya va bajando poquito. Bueno, aquí ya va como menos de cero. Hay que abrirle un poquito más. Voy a abrirle unos cinco segundos. Ya no van a ser tres, sino cinco. Entonces, vamos a ver ahora de este lado. Aquí abajo tiene un tubito, que es el que va a empezar a hacer la escarcha. Y de hecho aquí, yo ya siento que sí está enfriando, porque ya está más frío. Entonces, ahorita vamos a ver por dónde estaba la fuga, si no empieza a hacer escarcha. Entonces, vamos a esperar otro ratito más, en lo que se enfrió un poquito más. Bueno, ahora para verles la fuga, a ver en dónde está, porque obviamente yo no sé. Voy a necesitar poquito jabón, así con espumita. Y le voy a echar. Aquí ya estoy viendo que aquí ahí tiene como un hoyito. Yo creo que le pitaron. Voy a echarle ahí. Y si no es ahí, voy a echarle en los tubos de ahí atrás. Y si vemos que empieza a hacer así, es que ahí está. Pero pues no se ve. No se ve que empieza a hacer burbujitas ni nada. Entonces, vamos a echarle a los tubos de allá. A lo mejor acá está, es a donde se sale el gas, está la fuga. Voy a echarle aquí en todos los tubos que están aquí. Checamos ahí. Ahí se ve que, ¿no? Pará, los de acá. Ahora checamos estos. Aquí se ve que tampoco hay fuga. Vamos al otro. Aquí tampoco, porque no hace más burbujitas. Ahora vamos a ver acá. Aquí vemos. Y pues tampoco. Seguimos checando a ver en dónde puede estar. Bueno, pues no se ve. Ahí está muy escondida. Pero voy a seguir checando. Y ahorita, pues ahorita tengo que encontrarla. Bueno, ahora. Aquí que no se ve la fuga. Ya le vi. El que sabe que la fuga está aquí en el condensador. Porque aquí se siente caliente. Pero, estos frigobars, al momento de abrirlos y llegar a la parte de acá adentro, pues va a ser un poco difícil. Porque se va a quitar toda la pintura y se va a hacer bien feo. Y aparte, saldría un poquito más caro. Y como pues no están tan caros esos frigobars, a lo mejor el cliente no decide repararlo y comprarse uno nuevo. Pero, lo voy a tener aquí en observación un ratito. Para checarse y para ver si le veo las fallas, la fuga, pues. Ya sea aquí en los tubos o por allá adentro. Que no creo. Yo creo que está por acá adentro, en el condensador. Pero pues vamos a ver. Bueno, pues aquí ya le he estado echando jabón por todos lados. Y pues no, no sale ninguna fuga. Ya le echó por todos los tubos por allá adentro. Y pues aquí lo más recomendable que se hace es apagarlo por dentro. Lo voy a apagar en off. Ahora vámonos para acá. Y así voy a dejar el manómetro, a ver hasta dónde da. Y voy a dejarlo todo un día completo. Y al día siguiente, checo. Si se quedó ahí, en donde se quedó, es que no tiene fuga. Pero si sigue bajando hasta cero, es que si tiene una fuga, pues hay que encontrársela. Y por ejemplo, si se queda ahí, en donde se quedó, a lo mejor la fuga es muy leve, muy chiquita, muy insignificante. O le echaron muy poquito gas de fábrica. Entonces, pues aquí estará hasta el día de mañana. Bueno, aquí ya pasaron tres horas en la escala negra. Quedó a 43. Entonces, vamos a esperar ahora unas 24 horas para ver si se baja o se mantiene ahí en 43. Si se mantiene en 43, es que no hay fuga. Y si se baja, es que no hay fuga. Entonces, pues nos vemos mañana para checarle. Bueno, pues aquí ya pasaron dos días y medio aproximadamente. Y pues aquí sigue igual en 43. O sea que no se ha bajado. Eso quiere decir que no hay fuga. Entonces, pues el frigobar no tiene fuga. O sea, pues simplemente, solamente le falta un poquito de gas. Y ya está.